¡Ho, ho, 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 ho! ¡Buenas, buenas, buenas vibras! Esto es Super Vlogs. Tipos de personas en Navidad y Año Nuevo. La noche buena hace de que nuestros hogares se vean plasmados de amor, colmados de espíritu navideño. ¡Qué cursi suena eso! Haciendo de que nuestros familiares y de que nuestros amigos no pierdan esa simpatía que los caracteriza. Me siento muy emocionado. Feliz Navidad a todos. Carita feliz. Publicar. Encantador no es así. Tipos de personas en Navidad y Año Nuevo. Los fiesteros. Aquellas personas que anticipadamente celebran la Navidad, el Año Nuevo y todo lo que se viene el próximo año, aunque ni siquiera llegó el 24 de diciembre. Si, esa canción es infaltable. Yo no olvido el Año Nuevo. Porque me ha dejado pasar tu vibras. El que manda mensajes. Feliz Navidad, Pepe. Espero que el próximo año sea el más maravilloso de todo el mundo mundial. Las redes sociales han hecho de que este tipo de personas y su exceso de cariño se multiplique cada vez más. Para ti, para tus papás, para tus abuelos, para tu novia, para tu perrito, para tu gatito, para tus amigos. Al próximo año ni siquiera sabrá que existe. Recuerda que siempre, 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 por dos, puedes contar conmigo en las buenas y en las malas, en la luz y en la tempestad, haga solo, haga lluvia. Es más fácil revivir a Michael Jackson que hacer de que las cosas que esta persona menciona se cumplan. El que le gusta ver películas. Mira hijo, acabo de comprar mi pobre Angelito 2. Vamos a verla, ¿no? Pero papá, ya la vimos un millón de veces. Mejor, me voy a mi cuarto. O veas la película conmigo, o le llamo a tu novia y le digo que eres un impotente. Ponla por favor, papá, y déjame ir por las palomitas. Los bulliciosos. Aquellos individuos sin consideración que arruinan la noche perfecta de los vecinos. Feliz Navidad, mi amor. Feliz Navidad, mi amor. Te amo con todo el corazón. Gracias, esta noche nada puede salir. ¿Qué es eso? Ay, de seguro. De seguro es el vecino y sus fuegos artificiales. Va a despertar al ve... ¡Ah! ¡Ay, eres un imbécil! Creí que ya hablaste con él para parar el bullicio. Lo hice, lo hice, pero... Ya se despertó el bebé. Ve ahora mismo a solucionar el problema. ¡Ahora! Ok, mi amor. ¡Imbécil! Y finalmente, los Grinch. O los aguafiestas, o los traumados con el capitalismo. Simplemente veamos. La Navidad es consumo, consumo y más consumo. No se dan cuenta de que es obra del capitalismo. Ah, pero si se trata de compartir esta fotografía en Facebook. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas a todos! Hashtag, no perdamos el espíritu. Tipos de personas en Navidad y Año Nuevo. Gracias por ver el video y estas fueron algunas de las personas que existen en Navidad. Si recuerdas a otras, escríbelo en los comentarios y nada más. Quiero aprovechar este momento para invitarte a visitar mi canal secundario. Si es, tenemos un canal secundario. Los links están en la descripción. Es Fabio Espejo. Podrás encontrar videos más casuales, más personales. Como mi asistencia a un desfile navideño que hubo recientemente. Y mi primer viaje en avión. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. Porque también tengo algunas sugerencias que darte. Mi nombre soy Espejo. Suscríbete, comparte el video. Tiene una feliz Navidad. No diré nada más porque no quiero parecer muy cursi. Tengan muy buenas, buenas, buenas. ¡Fierras! ¡Buenas vibras! ¡Bienvenidos a Superblog! ¡Y muy, pero muy buenas vibras! ¿Vas a ver la edición? Sí, totalmente de acuerdo. Uno de las cinco cosas que me atrevería a hacer. Uno, hacerme pasar electricidad.